Y continuamos bailando señoras y señores Estoy con mis amigos festejando Tratando de olvidar que se ha marchado Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar La mujer que no dejo de extrañar Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar La mujer que no dejo de extrañar Para todos los grandes amigos de Bolivia La gente de Oruro La gente de Huachacaya La gente de Zavaya Vamos a bailar a ver Porque aquí está la música que tú me pides Y esto es Con picado Por amor Y arriba, arriba, arriba las manitos Arriba, arriba, arriba los bracitos Arriba, arriba, arriba las manitos Chicas solteras, levanten la mano arriba Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita De pronto suena un disco en la radio Mis ojos se nublan, mi alma llora Pues con esta canción nació mi felicidad Hoy lo escucho con sabor la soledad Pues con esta canción nació mi felicidad Hoy lo escucho con sabor la soledad Es tan fácil amar y difícil de olvidar Por eso amigos, ya no por ella Y como toca Esos teclados Josué Turco Fue tan fácil de amar y difícil de olvidar La mujer que no dejo de extrañar Pues con esta canción nació mi felicidad Hoy lo escucho con sabor la soledad Vamos bailando arriba chicas Palmas arriba Hey, hey Los brazos arriba Hey, hey Las manos arriba Hey, hey Y siempre, siempre Con estudios Audio Hit Poliaca Perú Radio Undamix En San Cabán Por la familia Por las flores Y como baila Kevin Condori En San Cabán, Perú Señoras y señores Y eso va para ti Para ti mi amor